¿Vuelanda? Aló. ¿Juanjo? Pues claro, desgraciado, ¿quién iba a ser? ¿Qué pensó? ¿Que me iba a dejar cogerle a la fiscalía? ¡Que me iba a dejar a ganar fácil, Márquez! Juanjo, ¿dónde está? Usted me vendió, Vicente Márquez. ¡Usted me vendió con su amigo, el de la fiscalía! ¿Con su amigo? ¿Qué te iba a hacer con el doctorcito ese que ni médico será? ¿Miguel? ¿De la Fiscalía? Entonces Villavece lo respeto a usted no solo por el respaldo que tiene la gente, sino porque además usted conoce detalles acerca de la masacre de la cooperativa. Pues parece que así es y eso me ha protegido de alguna manera. Que tanto yo sé, él no sabe. Y eso lo hace vulnerable. Sabe mucho, Vicente. O no, pues debería hundirlo, denunciarlo formalmente, como usted quiere. No sé, que la policía lo protesta. Miguel, es que para denunciar a alguien uno tiene que tener pruebas. Y eso es exactamente lo que lo tengo. Sí, pero la Fiscalía encontró una vainilla, ¿se acuerdas? Una prueba contundente. Aparte de eso, lo que le contó Pedro. Y ahí se va armando el rompecabezas. Ojo, le juro que yo no sabía que Miguel era de la Fiscalía. Necesito plata, Márquez. ¡Quiero plata! Es, espera, Juanjo, ¿pero cómo es el...? Juanjo, ¿dónde está? ¡Juanjo, Juanjo! Yo no sabía. Yo no sabía. Yo te juro que tan pronto Juanjo me diga todo. Yo te paso la información para que la lleves a la Fiscalía. Igual, ¿qué vas a hacer con esa carta? No, no voy a hacer. Yo no voy a quedar callada. Yo no puedo. Esto es un delito. Ahora, por favor, te lo ruego. No. No. Márquez, ¿y será que Yolanda está con Vicente? No, él está cero, pero es que... ¿Qué? No, hagamos una cosa. Ténganme un post, pero llévenme el morrán. Yo después le cuento todo lo que pasó con mi papá. Márquez, me muero por abrazarlo, por amarlo, por decir que lo amo. ¿Dostra Paula siquiera llegó? Hola, Elkin. ¿A que no se imagina quién tenemos detenido? Elkin, nos vemos después en la inspección, ¿sí? Oye, doctora, pero... No puedes decir eso. Paula. Hola. ¿Tú sabías? ¿Tú sabías que Miguel era de la fiscalía? Contéstame. ¿Quién te dijo eso? Maldita sea, Paula, tú sabías y no me dijiste nada. Yo a ti te conté todas mis cosas y fuiste a contárselas a él. ¿Me dejas explicar? Paula, confié en ti y me fallaste. Hablemos. No, ¿sabes qué? No quiero irte. ¡Vete! ¡Vete! No quiero irte. ¡Suscríbete! No, pues tú me vas a tener que oír a mí, Vicente, porque esto tiene una explicación. Mira, si Miguel Monsalve está aquí es porque está trabajando en la de la masacre. Yo no le podía decir a nadie. ¿Y tenías que decirle que yo tengo a Juanjo? Ay, yo no le he dicho nada. Entonces, ¿por qué el diablo fue a buscarlo a Bogotá? ¿Cómo supo? ¿Y tú por qué te fuiste con él? ¿Acogieron a Juanjo? ¡No! Pero si lo llegan a hacer Yolanda, ellos estaríamos ahora presos por encubrirlo. Y ahora, gracias a ti y a tu amigo, Juanjo no quiere hablar. Y ahora será imposible agarrar a Aníbal. Ay, Vicente, por favor, ¿me crees que yo no te quiero hacer daño? Mira, yo no le he culpado a nadie. Ah, no, y mafe, ¿por qué? ¿Por qué no sabe? ¿O me vas a decir que no se lo dijiste? A ver, mírame a los ojos y dime. ¿Lo sabe o no lo sabe? Sí, pero es la única. Maldita sea, claro, estúpido. Yo como no me di cuenta. Claro que Miguel sabía lo de la bomba, por eso me salvó. Y tú sabías que Cabacho fue el que mandó a ponerla. A ver, por casualidad, Miguel también me está investigando por narcotráfico. Sí. Y claro, tú nos estás ayudando también. Ay, Vicente, por favor, no me hables así que yo te he perdonado absolutamente todo. ¿No me dijiste tú a mí que las cosas no eran ni blanco ni negro? Pues tienes toda la razón. Mira, yo volví porque quiero vivir contigo, porque te amo. Pues no. ¿No? Es que yo no puedo confiar en ti. No lo puedo creer, Vicente. Yo te las he pasado todas. Tú vienes a rechazarme únicamente porque no te dije que Miguel Bonsalve era de la Piscadilla. Es que si uno no puede confiar en la persona que ama, ¿entonces en quién? Sabes que tienes toda la razón. Porque yo también te he hecho mucho daño. Dejemos las cosas así. Yo no entiendo, Mafe, ¿usted cómo le puede decir eso? O sea, si Vicente me confía a mí, que tiene a Juanjo, ¿usted para qué va y le dice? Por Dios, ¿cómo me hace estas cosas? Pues porque si Vicente no entregaba a Juanjo, entonces soltaban a nivel. Por eso fui a hablar con Vicente. ¿Cómo así? ¿Ustedes sabían dónde estaba Juanjo y no nos dijeron? Mafe, es que me tiene, de verdad, hasta aquí, embarrándola por zapas. Ey, ey, un momentico. Mafe, no la trata de eso así tampoco. Ay, usted no se meta y calla. No, sí me meto, porque mientras vos estabas de paseo en Bogotá, Mafe estaba aquí, sufriéndola con nosotros. Y sin embargo fue tratando de ayudar a que encerraran a Aníbal Bustos para que nosotros podamos seguir haciendo nuestras prácticas en este pueblo. Y no se te olvide que Aníbal nos quiere sacar de acá. No, no, y sirvió de mucho. Igual Juanjo se voló. A pesar de que muchas gracias y por usted perdí a Vicente. Amiga, yo no quería hacerlos pelear. No, es que de Boyacán los campos nunca quieren barrarla. Y sabes una cosa, ya está como la moza que donde te paras la cagas. Bueno, no, ma... No te metas, no la defiendas. Es que dijimos que no nos íbamos a meter más con el cuentico este de la masacre. Y no. La niña resulta que no hace nada y sí se le tira el noviazgo a Paula y a Vicente. Ay, ay, ay. No entiendo. Yo no entiendo, porque yo siempre quiero hacer las cosas bien y me salen mal. Mafe, no te pongas así por los berrinches de Paula. Ya vas a ver que eso ahorita se les pasa la rabia. No. Voy a ir a hablar con Vicente. No, no, no. Mafe, deja así. Mafe, la puedes embarrar peor. Mafe. ¿Cómo está? Hola, buenas. Buenas. ¿Ustedes me podrían decir dónde encontrar a Yolanda de Márquez o a Vicente? Pues sí, está en la casa de ellos, pero no están. ¿Ah, sí? ¿Usted es familiar de ellos? Casi. Bueno, ¿dónde los puedo encontrar? Los necesito urgentemente. Bueno, Vicente debe estar en el puesto de salud atendiendo. Y Yolanda está en la estación de policía. ¿En la estación de policía? Sí, es que... ¿Pero por qué? La detuvieron. ¿Qué? ¿Dónde está la estación de policía? Mejor dicho, ¿dónde está ese desgraciado de Vicente? Gracias, señorita. Ay, Dios mío. Yo, colega. ¿Qué, trasteo o qué? No, me voy. Es que no me gusta trabajar con gente que sé que me está vigilando. Ajá. Ah, le montaron la perseguidora. Eso debe ser una novia celosa. Ay, Miguel, pare la pendejada. Yo sé que usted está con la fiscalía. Por favor, no nos juntamos más sin problemas, ¿sí? Dígame. Señora, es aquí. ¿Aquí dónde? Pesco Márquez, tómela con calma. Mire, Miguel, si quiere investigarme, hágalo de frente. Yo no tengo nada que ocultarle. Pero no utilice a Paula para hacer sus averiguaciones. Ah, fue la inspectora la que me adelantó. No. Entonces, ¿quién fue? ¿Quién le contó? Vicente. Vicente. ¿Qué es lo que está haciendo? Por favor, dígame. Un allanamiento, señora. Tranquila. Un allanamiento. ¿Por qué? Busco a Juan Juan Azcañas. ¿Lo conoce? Lo ya entiendo. ¿Y usted qué hace aquí? Yo puedo contarle qué hace ella aquí. Ella viene a contarle que hicimos un allanamiento en su local y que, afortunadamente, Juanjo se nos voló. ¿Cierto? A mí déjeme en paz, que yo precisamente vengo por este desgraciado. Porque es por culpa de él y de Yolanda que me metieron en líos. Me allanaron el local, me espantaron la clientela, me humillaron a las niñas. Fanny, tranquila, que eso fue un error de la fiscalía. Es que ellos ya saben que el señor que estaban buscando no estaba allá. Y que ni usted, ni Yolanda, ni yo tenemos nada que ver con ese tipo. ¿Y entonces por qué Yolanda está en la cárcel? No, camínele, llevo para que hable. Márquez, por ahora dejamos así como están las cosas. Pero si yo voy a comprobar que usted tenía escondido a Juanjo, se le va hondo. Y también a usted, señora, le cuento una cosa. Lo sigo investigando, ¿de acuerdo? ¿Pues sabe qué? ¡Hágalo! Ya está bien, Fanny, sé que la hemos metido en problemas, pero por favor, váyase. Ya está todo arreglado. Además, Miguel está poniendo problemas. Pues no me voy, no, señor. No, cariñito mío. No me voy sin mi amiga Yolanda. Porque si ella está en la cárcel, es por usted hacernos esconder a Juanjo. Yolanda no está en la cárcel por lo de Juanjo. ¿Ah, no? No. Yolanda está en la cárcel porque accidentalmente mató a uno de los hombres de Camacho. ¿Qué? Sí. Yolanda lo mató. Pues eso dice, vea, que ella le dio un empujoncito porque Salinas iba a matar a Vicente. Como ese loco fue el que puso la bomba. Pero no entiendo qué hacían ellos con ese tipo en el Hollywood. No, ¿qué hacían ellos? No. No, ¿qué hacía Yolanda allá? Porque Vicente llegó después. Yo sí le dije a Vicente, Vicente viejo, su mujercita está en el Hollywood con Salinas, el de los impuestos. Y claro, ese loco salió, ¡pim! Bombas para allá, vieja. En Berracado. Y usted más que nadie sabe cómo es Vicente en Berracado y sobre todo por celos con Yolanda. Ya, yo le digo una cosa. Usted tiene que olvidarse de Vicente. Porque ese loco está muy enamorado de esa vieja. Pues vieja, para enfrentársele a otro sicario. Y ella está muy enamorada, ojo, enamorada de él. Porque pues para matar uno por eso... Vicente, ¿por qué no me dijo nada de esto? Pues no tengo ni idea, Paulilla. Pero usted tiene que reconocer que la están barrando con mafe. Porque usted no está perdiendo a Vicente por los chismes de la vaca. Además, esa pareja es tal para cual. Ay, cállese, mi madre. Oiga, por ahí la está buscando Elkin para ver qué hacen con lo del lío este, el caso este con Yolanda, vieja. ¿A mí? ¿A usted? Un accidente, Paulilla. Yo le juro que fue un accidente. Mire, si no salí, no se iba a... Ya, ya, ya. No pienso más en eso. Fue un accidente. Aquí, el único culpable de todo lo que está pasando es Vicente. ¿Me entiendes? ¿Qué fue lo que pasó, Santos? No, mi cabrón, lo que pasa es que llegó la mamá de doña Yolanda y se la trepó allá a don Vicente. No diga, mano. O sea, que llegó la suegra y pilló la hija encanada, ¿o qué? Mi cabrón. Mejor dicho, pobrecito mi padrino, porque es que tu guiar a una suegra ahora va a ser muy berriondo, ¿o yo? Pura perea de tocho con guayaba madura, mano. Mane, no se me gusta. Ay, que la arriesgó su vida por mí, él me salvó. Yolanda, pero lo va a defender. Si éste no hubiera suplantado a su marido, Camacho, hubiera seguido creyendo que Vicente Márquez estaba muerto y no les hubiera mandado el sicario a ustedes. Usted sabe que andar con este tipo es un peligro para usted. ¿Sabe qué, señora Fanny? Tiene toda la razón. Yolanda se debió ir de este pueblo hace mucho tiempo. ¿Sí? ¿Cómo? Si usted le tiene la plata de Vicente y la agenda. No, un momentito. La plata se la entregó ella a Salina. Y además, la agenda se la he querido dar ochenta veces y no me la he querido recibir. Y ochenta veces se la voy a devolver. Yo no quiero esa agenda. Yo lo que quiero es estar con usted, hombre. Yolanda, por Dios. Ay, Fanny. Don Vicente, que si viene un momentico a hablar con la doctora. ¿Con la doctora Paula? Sí. Dígame, ¿no? Que ella es la que decide si la señora Yolanda se queda libre o no. ¿Cómo así? ¿Ahora resulta que la libertad de Yolanda depende de su amante? No. ¿Cómo así? ¿Le contó a Casayas? Ya también sabe, Vicente Marcasí que se enteró todo el pueblo vaquero. Nos jodimos. Se nos está complicando la vaina. Buenas. Coronel. Ya se conocía con el doctor Monsalvo. ¿Cómo está? Claro. Les agradezco haber aceptado la reunión. Necesito un favor muy importante de ustedes. Que lo que sea, cuéntame. Gracias. Ustedes saben que yo estoy investigando la responsabilidad del ejército en la masacre. Ajá. Ustedes andan tras el autor de esto. La propuesta es que intercambiemos información y nos colaboremos. Visto, claro que si hacemos un cruce de información no hay ningún problema con eso. Bueno, miren, yo necesito comparar la información que ustedes tienen con el informe que le pedía el capitán Salamanca sobre los 17 muertos de la masacre. Ajá. Ahora, ¿ustedes saben si estos muertos tenían algún vínculo con la guerrilla? No estamos seguros de eso, pero podemos verificarlo con el DAS y con la de Gini y le contamos. Pues se lo agradezco mucho. Es que el capitán Salamanca insiste en que los muertos eran guerrilleros. Y si esto es falso, pues puedo cogerlo de una. Cuente con eso, coronel. Ayudamos. Coronel. Está muy bien. Permiso. ¿Ves qué? Aníbal, es que ni siquiera sé qué decir en el informe. Es que son unos bandidos que auscinen a la guerrilla, lo que siempre hemos dicho. Ah, no, fácil. ¿Qué quiere? ¿Que vaya y les diga que Aníbal Bustos me dijo que son guerrilleros? No, señor, eso no es tan fácil. Eso lo contejan con datos del DAS y la de Gini. ¿Qué? ¿Acaso usted no dijo que tenía amigos allá? Pues sí, hombre. Pero no sea culiño. Te sé que al patrón no le gusta esa vaina. Vamos a portarnos como berraco y verá que nadie sabe jodido. Vamos a ver. No, es que yo a Salamán casi lo vi como muy nervioso, doctor. Aníbal, no se me desbarate, ¿sí? Pues, doctor, ¿cómo quiere que esté tranquilo? Si hasta usted hizo que se quedara su abogado. Me da pena, doctor, pero es que cada que usted está aquí es porque hay problemas. Aníbal, deje la paranoia. Daniel está aquí porque nos está asesorando. No, sí, por eso. Pero, ¿usted sí sabe bien cómo fue todo el asunto? Mejor dicho, todo lo de la matazón de la cooperativa. Porque me imagino que tiene que estar enterado de todos los detalles para organizar una buena defensa, ¿o no? Bueno, la verdad es que la orden sí la di yo, ¿no es cierto? Pero los que finiquitaron todo el asunto... Cecilia. Cecilia. No, no sé. ¿Qué pasa, mamita? ¿Cuál es el afán, ah? ¿Por qué estás tan nerviosita, mijita? Aníbal, dígame que no es cierto, ¿sí? Es que me guste no matar a toda esa gente. ¿Qué, qué? A la que voy a tener que matar a palos de ustedes por escuchar lo que no lo hago yo. Aníbal. Cecilia, espéreme en mi cuarto. Vaya. Vaya, le digo. Vaya. Sí, vaya, mi amorcito. Vaya, vaya para el cuarto, ¿yo? Bueno, Aníbal, déjeme manejar esto a mí. Y usted ni una palabra de esto a Cecilia. ¿Qué tal que a esta mujercita le dé por hablar por ahí? Nos toca ponernos drásticos con ella, así como con Pedro. Patrón, ¿cómo le ocurre? Mire, yo le juro que ella es muy obediente, ya no va a decir nada. No me preocupes por eso, ¿yo? Permiso, patrón. Es que no lo puedo creer. Es que ¿cómo pudo? ¿Cómo fue capaz? ¿Cómo lo hizo? Cecilia. A mí se me hace mal. Muy, pero muy mal lo que hizo Aníbal. Pero es que... Esos son errores que se cometen. Y nosotros no podemos dejar a la hija dos solos. Pero es que... Es un asesino. No diga eso ni de vaina, Cecilita. Aníbal la puede oír y la desaparece. Como a Pedro. No, 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 pero ¿qué es esa joda, Ola? ¿Se da cuenta en el lío que se metió una lejita por chismosita? Eso es de que Arnulfo la calma y así le quita importancia al asunto. Pues ojalá, no. Yo estoy esperando que el doctor le meta su buena psicología, ¿cierto? Y que me la deje afinadita porque o si no... Diosito. No, miren, es que yo soy capaz de pegarme un tiro a mí mismo. Antes de tener que hacerle algo a la negra. No, yo no puedo seguir aquí. Yo me voy por donde mi mamá. Aníbal está loco. Shh, Cecilia. No hable pendejadas que usted sabe muy bien que Aníbal no va a dejar que usted ponga un pie fuera de esta finca. Y yo no quiero que a usted le pase nada. Entonces, quédese quietica, tranquila. Y no hable de esto con nadie. ¿Qué tal que venga de la resta y me lleven a mí también? Aún yo la voy a proteger, Cecilia, pero para eso necesito que esté a mi lado. Que sea juiciosa. Que me haga caso. Aquí está el informe completico sobre el levantamiento del cadáver. Cómo está ubicado el cuerpo de Salinas. Todo. No, bueno, Belkin, gracias. Doctora. Doctora, y el caso lo van a calificar como defensa personal le iban a dejar libre a la señora Yolanda, me imagino. No sé, yo voy a mandar esto a Puerto Villegas para que ya deciden qué hacer. No, pero ¿cómo así? Mejor dicho, la señora Yolanda le va a tocar chupar cárcel en Villegas y más tiempo. Paula, 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 ¿para qué dilatar más las cosas? Sí es obvio que Yolanda actuó en defensa propia. Vicente, yo lo siento mucho, pero es que yo con esto no puedo hacer nada. Entonces yo lo tengo que mandar a un experto. Pero Paula, ahí en el informe declara que era mi vida o la de Salinas. Yolanda solo me defendió. Por favor, no hagas que se la lleven a Puerto Villegas. La señora van a encerrar mucho más tiempo en la cárcel hasta que todo esto se resuelva. Vicente, yo no puedo hacer nada más. ¿No? Entonces, ¿quieres que Yolanda pague por todo lo que está pasando entre nosotros? Eso es. ¿Entonces qué, mi cabo? ¿Entonces qué, mano? ¿Vieron qué? ¿Qué fue lo que pasó? No, mano, ¿qué? Parece que la doctora Paula le piensa hacer una marranada a mi padrino. Piensa dejar encerrada a la señora Yolanda. ¿Se imagina? Yo no sé, pero... La doctora Paula como que le están yendo las luces ahí, sí. Y aquí ha sido como tan correcta, sí o no. Ha sido una persona como tan chévere. Pero se está dejando manipular por los celos. Y después preguntan que el poder para qué, ¿no? ¿Cómo así? ¿Me van a mandar a Villegas entonces? Tranquila, Yolanda. Va a salir libre. Yo la voy a sacar. Sí, mi amor. Le tocó. Porque si no lo hace, yo puedo contarle al tal Miguel todo lo que se dice. A ver si de una vez por todas nos lo quitamos de encima. ¿Sabe qué, señora Fali? Le voy a hacer una invitación. No. Venga a la casa. No. Descansa. Se da un duchazo. Duerme. Y déjale fastidiarnos la vida. Veste. Pare. Vaya con él, sí. ¿Quiere que vaya? Sí, sí. Pero está bien. ¿Sabe una cosa? Su vida. Nuestra vida mejor que yo. Sería mucho mejor. Lejos de ese tipo. Ni siquiera te voy a preguntar cómo estás, Paula, porque sé que terminaste con Vicente Márquez. Pero cuéntame una cosa. ¿Tú terminaste con él porque le ocultaste que soy de la Fiscalía? ¿Es cierto eso? Sí, es que lo menos que uno espera a la persona que no quiere es que lo engañe, ¿no? Tú no estás engañando a nadie, Paula. Tu deber como inspector es ayudarme a mí. ¿De acuerdo? Miguel, ¿y qué se acaba con eso? Por Dios, ya perdí todo. Perdí la confianza de Vicente. Es que... Porque siempre tengo que hacer las cosas bien, ¿ah? Porque tengo que irme siempre por el lado derecho. ¿Para qué? Ajá. Ah, ya veo. Como nada funciona, como se acabó todo con Márquez, entonces desquitémonos con Yolanda. Si Vicente quiere amar a Yolanda, que la ame, pero detrás de las rejas. ¿Es eso? Ay, que se las arregle como pueda. Yo no puedo creerlo. Francamente me entiendo, Paula. Tú llegaste desilusionada en Bogotá por la deshonestidad de tu padre. Y tú estás haciendo exactamente lo mismo. Paula, yo mentiría. Mentiría, me inventaría una cantidad de mentira para poder hundir a Vicente Márquez y tenerlo lejos de ti. Pero no. No tengo veías suficientes para... Mentir. Como tú. ¿Qué quiere? Pues yo de querer querer quiero muchas cosas, Vicente. Pero lo que sí quiero es que dejemos a Paula en paz. Eso no tiene que venir a decirme. Usted fue quien lo utilizó para hacer sus averiguaciones. No, no, no. Que usted tenía a Juanjo me enteré por otra parte, no por Paula. Entonces, ¿por qué viene a decirme esto? Porque no quiero que Paula piense que yo soy el culpable del rompimiento de su relación. Y otra cosa, Vicente. Yo sé que ella sabe muchas cosas de usted que tampoco me ha querido contar. ¿Será porque entre vosotros todavía queda mucha? Pues ingenio, Vicente. Ella se mete con usted por rebeldía. Por reacción a lo que pasa en su casa con su papá. ¿Qué pasa con el papá de Paula? Nada, tú me resultó ser más zampón que tú. Ahora, no me lo deshacen. ¿Por qué no me habías dicho? Ay, Vicente, ¿para qué? Si llego y tú me rechazas, luego dices que no confías en mí, ¿qué es para qué? ¿Cómo quieres que confíe en ti? Si siempre me has reprochado que no soy honesto contigo. Y cuando por fin lo soy, a la primera oportunidad que tienes, ¡pum! Me traicionas. Que yo no le he dicho nada a Miguel. Claro, eso dice él. Y se ve que te adora. Porque ahí salió corriendo a defenderte. ¿A tú estás celoso? Sí. Y tú también. Solo que tú estás utilizando a Yolanda para desquitarte. Bueno, sí, ahí escuchaban ustedes mi primera cana de Diomedes Díaz. Y ahora en la rumba de Pacho. Oiga, Pachito, ¿aquí no está la canción que Vicente le dedicó a Paula? Su mercesita linda, ¿por qué no entiende que no queremos más que se meta a arreglarle la vida a nadie? Que por ayudar fue que te metieraste la relación con Mariela y ya era yo. No me quiere ver ni en pintura. Bueno, por lo menos si no me dejó desembarrarla con usted y con Mariela, déjenme... Y la desembarró con Vicente y con Paula, ¿sí? Yo no me estoy desquitando con Yolanda, Vicente. Lo que no puedo soportar es que tú no confíes en mí. Y esta canción va para la pareja que más te ama en el difícil. Entonces, confío en que hagas lo correcto. Mafa, ¿por qué no respetas el derecho de la intimidad? Oye, ¿quién se metió en lo tuyo cuando tenías amores con el padre, verdad? Entonces, y por estar pendiente de las vainas de los demás, es que no te has dado cuenta que el padrecito ya llegó. ¿El padre llegó? ¿Qué hubo, padre? ¿Cuándo llegó? Hola, María Felicia, ¿cómo le ha ido? Julián, ¿sí me la ha cuidado? ¿La escuela sí me la ha cuidado o no? Ya añado. Ni siquiera los encontramos con eso, nos acompañan a celebrar. ¿A celebrar qué? La llegada del padre. ¿No ve que vuelve a ser padre y va a estar con nosotros aquí en el pueblo? Ah, ya, no sabía. Sí, venía a contarle, contarle a todos los habitantes de difícil que retomo mis obligaciones. Ah, chévere. Bueno, pues lo felicito, padre. Nosotros nos vamos a tener mucho que hacer. No, 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 no nos vamos. ¿Cómo vamos a dejar al padre solo? Lo que tenemos es que irnos a celebrar. ¿Cierto que regresó el padre? Es más, ¿por qué no nos vamos todos al billar y nos tomamos algo, ah? Pues, me va a tocar como pediciada o no, porque no es la tica, pero vamos, padre. Argentina. ¿No estás de ánimo como paraíso? No, sí, sí, estoy de ánimo. Es más, me voy a emborrachar, porque es que al fin sé que no hay con el cura nada. Entonces no voy a quedarme esperando si será que sí o será que no, porque se está visto que este cura pendejo jamás tomó lo de nosotros en serio. Bueno, perfecto, perfecto. Vámonos a tomar unas cervezas para pasar la amargura, pero no las tomamos en la casa, porque donde hago este de la llorona en frente del cura, yo... Ay, ¿cuál llorona, Julián? Olmídese. Deje verá, deje verá que me lo voy a sacosar. No, mafe, pero, pero si vos ya estás llorando, mafe. Ay, qué delicia, mi amor, quedó tan rico, ¿eh? Venga, venga. Venga, negrita, vente a comer conmigo, ¿sí? No tengo hambre. Pero venga, mi amor, venga. ¿Qué le pasa, mi negrita, qué? ¿Está brava conmigo todavía o qué? ¿Por lo de esta mañana? Brava no. Quiero que estén despreocupada por usted, Daniel. ¿Por qué, mi amor? Si ya el doctor se hizo cargo de esa vaina, él no va a dejar que me pase nada, ¿no es cierto? ¿Ah? Venga, no se preocupe, por favor. Bien, ¿por qué no nos contentamos allá dentro de un ratico y después venimos a comer aquí también, sí? Ay, es que tengo muchas cosas que hacer, Aníbal. ¿Sí? Bueno, es mal que no le duele la cabeza, ¿no? Si cogen a Salamanca y habla, cae Aníbal. Pero a mí no tienen cómo comprobarme nada. Pues sería tu palabra contra la de ellos. ¿Entonces qué? A ver, si Casaya se está tratando de buscarle la caída a Salamanca, ¿por qué no le ayudas a que lo cojan? Lo mismo, Aníbal. ¿Cómo así? Sí. Luego, si ellos tratan de inculparte, pues queda claro que es mentiras. Que ellos se están tratando de hundirte solamente porque tú los entregaste. El coronel, ¿está usted? Gracias. Retírese. Sí, el coronel. ¿Aló? Coronel, ¿cómo está? De hablar Nulfo Villaveces. No sé si me recuerda. Sí, sí, lo recuerdo. La gente aquí en El Difícil lo estima mucho. Dígame, ¿puedo ayudarlo en algo? Mire, coronel, lo que tengo que contarle es bastante delicado. Se trata de la masacre. Perdón. Me está hablando de la masacre que ocurrió... ...hace año y medio en la cooperativa. ¿Es que usted sabe algo de eso o qué? Pues, son meras sospechas. Pero creo que mi capataz, Aníbal Bustos, tuvo algo que ver con eso. El señor Villaveces, esa información debería darse a la fiscalía, no a mí. Coronel, es que yo estoy llamando para contarle que desde que llamaron a Aníbal a la indagatoria, lo he visto conversar en varias ocasiones con el capitán Salamanca. Esta vez se reunieron en mi finca y quedé muy alarmado porque alcancé a oír que Salamanca y Aníbal hablaban muy nerviosos de no sé qué documentos falsos, del DAS, de la Dijinque para un informe. Como le digo, son meras sospechas mías. Usted sabe que yo soy un hombre de bien, pero como ellos se reunieron en mi finca, yo prefiero contárselo a usted porque yo no quiero que por un malentendido resulte ahora involucrado en un asunto tan delicado como ese. Así que, Coronel, dejo esto en sus manos. Cualquier cosa, a sus órdenes. Que esté muy bien, Coronel. Hasta luego. Gracias, señor Villaveces. ¡Sánchez! ¡Búsqueme a Salamanca enseguida! ¡Sí, mi coronel! ¿Sus órdenes, mi coronel? El informe que le pedí, capitán. Pasado mañana yo se lo... ¡Hoy lo quiero, capitán! Mi coronel, lo que pasa es que yo pedí unos datos a Bogotá y... del DAS y la Dijin no me han contestado. Entonces llame a la Dijin y que la agilicen eso, pero lo quiero hoy. Sí, mi coronel. Permiso para retirarme. ¡Sus órdenes! ¡Sus órdenes! Ah, ¿qué tal? Yo estaba ilusionada porque el turista iba a venir y dije, no, es que eso es ser muy genoso, Dios mío, cacheteame, cacheteame, dije, Dios mío, no, es que estamos muy salados, yo así de mi vida, primero todos querían conmigo, Paula no me quiere, Pacha no me quiere tampoco, nadie me quiere, estoy solita en el mundo, y por eso llega este pendejo con sotana. No, es que yo estoy salada, debía llamarme bultesal, 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 bultesal y mosca, mosca, como dice Pacha, pero no se es bonito, de baja a mosca, buenísimo, por la mosca, por la mosca, estos dos están tomando demasiado, y ellos no están acostumbrados a tomar, me preocupa eso, ¿de qué están hablando que están tan contentos? Ay, ay, menos mal que maficita está contenta, porque yo pensé que le iba a dar mucho de que usted volviera a ser sacerdote, porque con lo enamorada que está, y con otra rara, me gusta, perdón, ¿no? A mí sí me parece buenísimo que Paula y Vicente hayan terminado, porque yo sí brindo porque el narco no le conviene a Paula, para nada. Pero no la quiere, quiero que usted se imagina lo que yo hubiera dado, porque este pendejo me quisiera hacer nada. No, mafe, no más despecho con el culo porque me voy a poner celoso. ¿Cómo es el primero? ¿Es que pasó algo? Ay, qué bonita pareja que hacen, Julián, y mafecita, ¿no es cierto? Oiga, usted debería echarle la biblioteca a un padre, porque se ve muy feliz esto. Pero es que estuvimos a esto, pero a eso nos pasaron. Es algo que de todos modos te hubiera salido, María Felicia, me voy de cura. No, 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 mire padre, usted es feliz, ¿cierto? Entonces déjennos ser felices a los demás. Perdón, señor padre, perdón, perdón a todos, que vean, nosotros ya nos vamos, es que estamos muy mal, que vean. Ay, perdón, perdón, disculpa, disculpa. Mame, todo me da vueltas. No me digan que está tan borracho, Julián. Borracho, pero oírte reír. Bueno, soy yo eso que dice, es que tu sonrisa me embriaga, mami. No sea tan cursi, deje eso para sus conquistas, más bien. Porque no entramos y nos tomamos algo así, un tinto, a ver si se nos pasa. No pasa. No son celos, Dios mío, no son celos. Lo que pasa es que me da rabia ver a María Felicia tomada, pero... Sí son celos. Perdóname, Dios mío, sí son celos. Elkin, aquí está el informe completo para que lo lleve a Villegas. Oiga, Paula, ¿esos son los papeles de lo mío? Sí. Un momento, niña, vean. Pero entonces, ¿qué? ¿Qué pasa con Yolanda? Elkin, explíquelo a las señoras, por favor. Oiga, oiga, pero espérale conmigo. Tranquila, señora Yolanda. La doctora Paula la dejó libre. ¿Qué? Mira, en estos papeles... ¡Claro! Claro, mira, aquí en estos papeles dice que no hay ningún problema, que usted actuó en legítima defensa. Eso sí tiene que estar pendiente para cualquier requerimiento en la fiscalía en Puerto Villegas. Ay, Dios mío, gracias, Elkin. A mí no me dé las gracias. A la doctora Paula, con permiso. Ay, no importa, ven ya para acá. Ay, mija, cómo me gusta que ella salió de esta pesadilla. Ahora nos vamos a volver. Ya le va bien, hombre. No, 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 Fanny, mire. Si Vicente se enfrentó a Paula, te hizo todo lo posible para que yo saliera de la cárcel, es porque todavía me quiere. Yo no lo puedo dejar. Dios mío, pero qué bebedizo le dio a ese imbécil que la tiene idiotizada. Bueno, está bien, pues, voy. ¿La dejaste libre? No, porque me tocó. Además, te vi así como muy pendiente. Paula, escúchame bien. Es el que hay de aquí. Yo a quien quiero es a ti. Pero como donde no hay confianza, no hay amor, no hay nada, entonces... Es que me vas a dejar ir. Ay, Vicente, yo te amo. No, 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 no. Hay llorando. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a arrastrar con una lazartija o es que va a llorar delante de ellos? No, Vicente, hay que tener dignidad. Carajo. Capín. Perdón. Para eso es que se va a quedar. Para ver qué le pasa por la cara a la boba esa es que me dan ganas de agarrarla de las mechas y trapear con ella del piso. No, Fanny, no. ¿Por qué? Porque eso sería demostrarle que le tengo miedo porque ya tiene poder. Y no es así. Mejor dicho, yo lo voy a demostrar que yo puedo más. Vamos a ver quién de las dos se cansa primero. ¿Cómo así? Ah, no, mi hijita. Yo sí ya me cansé. No, más. Si usted quiere quedarse, quédese. Pero no cuente más conmigo porque yo de más unista así no tengo ni un pelo, mi hijita. Carajo, lo que me da rabia es haber perdido el viaje porque usted es una vieja tonta y terca. Y, ¿sabe qué? Me voy a quedar porque voy a hacerla entrar en el razón como sea, ¿ok? Oiga, pero Fanny. ¡Fanny! ¡No me hizo! Bueno, pero contame. Yo solo quiero saber una cosa. ¿Cómo hubiera sido esa primera vez con el padre? Bueno, en mi cuarto sí. Pero con hartas velas encendidas y todo romántico. Claro, es que no hubo velas. Por eso fue que no pasó nada. Bueno, si sos la mujer más poco recursiva del mundo, si aquí siempre están. Mafe, ¿por qué no vamos a tu cuarto y me muestras cómo hubiera sido esa escena? Pues, soy como borracho, ¿cierto, William? No, si ya estoy bien, maestro. No, mentiras. ¿Por qué no vamos a reconstruir la escena del crimen? Pues, camine. Realizamos los informes del Dacia y de la Vigina. Esta gente no estaba vinculada con la guerrilla. Limpios, nada, ningún caso pendiente, ¿no? Muy bien. Teniente, llágame al Capitán Salamanca. Por favor, déneme, coronel. Quiero que escuchen esta cinta. Villaveces me llamó. ¿Ah, sí? ¿La llamó Villaveces y como para qué? Buenas. Mi coronel, el informe que me pidió. ¿Entonces eran guerrilleros? Afirmativo, mi coronel. Falta el informe del Dacia y la Vigina. Sí, lo que pasa es que yo tomé el dato por teléfono, mi coronel, y... Yo creo que mañana me envían el fax. Siéntese. Quiero que escuche algo. Esta vez se reunieron en mi finca y quedé muy alarmado porque alcancé a oír que Salamanca y Aníbal hablaban muy nerviosos de no sé qué documentos falsos, del DAS, de la Dijinque para un informe. Como le digo, son meras sospechas mías. Usted sabe que yo soy un hombre de miel. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto, Salamanca? Queda destituido, Capitán. Desde este momento de responder hasta la justicia ordinaria. Muchachos, vamos. ¡No! ¡Mi coronel! ¡Mi coronel, yo le juro que no tengo nada que ver con esto! ¡Vámonos a la vaca! ¡No! ¡No, mi llaves es el que yo la arde, mi coronel! ¡Vámonos! ¡No! Mírame, Capitán, aquí está la tula. Si quiere, le ayudan para acá. Sánchez, hermano. Ayúdenme. Dígale a Aníbal Bustos que voy a tener que hablar. Y ya a veces nos delató. No, mire, mi capitán, es que yo no me puedo meter en problemas. Sánchez, por favor, hermano. Esto me puede costar la vida. ¡No! Ahora que te busco y tú no estás recuerdo. No, yo quiero que me perdones, de verdad, porque soy una boda. O sea, yo por mis prejuicios y mis pendejadas. Ven acá, ven acá. Boba, 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 bonita. Pero te juro que nadie nos va a volver a separar jamás. ¿Jamás? ¿Nunca? Nunca. Nunca. Nunca, nunca. Pero entonces prométeme una cosa. ¿Qué será? Que no va a haber más secreto. Entre nosotros nomás. Mira, a mí ya no me importa nada. Me importan los cinco centavos que te hayas trabajado para los narcos. Lo que sea. No me importa. Quiero que estemos... Paola, ¿y si te digo que tengo que cortarte algo? Pues ya, con esta maldita me deje muy genial. No me importa nada. Mira que yo he cambiado. Yo soy distinta y ya puedo aceptar cualquier cosa. No sé, mi amor. Por eso es que te veo y te veo distinta. Tengo miedo de perderte. No. Déjame demostrarte que no. Paola, es que yo... Esto me hace pensar tanto en lo, Andrés. Es decir, si tuviera a la persona enfrente, yo no sabría qué hacer. Porque el médico Urán puede que esté muerto, pero yo todavía no puedo perdonarlo. ¿Qué pasó? Paola, es que yo tengo una hija con otra mujer. ¿Una hija? Sí, pero... Mi amor, yo te lo voy a contar todo. Te juro que te lo diré todo, toda la verdad. Pero, por favor, no me pidas que se abra. No, no arruinemos este momento, ¿quién? Por favor, Paola. Te quiero. Solo quería decirte. Confíese. De modo que ya se va, pues, seguramente le va a hacer otra visita un día de estos. Ay, no se ensañe conmigo, que yo no tengo nada que ver con los enredos de Vicente. Ay, mi lindo. No me ataque. Que yo sí lo estaba buscando para entregarle algo. ¿Y cómo? ¿Qué hacer? Esto. ¿Y esto me sirve a mí? Sí, claro. Eso es para que nos deje a Yolanda y a mí en paz. Y Vicente pague todos los líos en que nos ha metido y todo lo que hizo sufrir a Yolanda. Ajá. ¿Alguna información en especial en esta mañana? Revísela. Hay números de cuentas bancarias de Vicente y algunas cosas más. ¿Sabe? Yo estoy segura que usted va a comprobar que él trabajaba para los lados. Y le voy a pedir un gran favor. Quítenos de encima, Vicente. Se lo vamos a agradecer toda la vida. Ahora, mi amor. Tengo que ir. Bye. Bye. Vamos, ya traen a Salamanca. Listo, vamos. La agenda de Maguiber Vaquero para revisar en Bogotá. Pruebas en contra de Vicente Márquez. Si he sido lo que fui fue por tu cuerpo, si he sido noche fue tu noche quien lo quiso, si he sido besos que mis labios aprendieron a hacer besos para ti. Amiga. 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 ¡Gracias! ¿Patrón? Me gusta, Cecilia. Me gusta. ¡Ay, doctor! ¡Arnold! ¡Ay, yo lo quiero! ¡Ay, doctor!